Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno, soy perito grafólogo y grafóscopo. En la semana pasada, Sir Hugo Masleyba sentenció en su noticiero el día viernes por la mañana diciendo me intentaron matar, me quisieron matar. Iban por él, de eso no cabe duda. En redes sociales me hicieron favor de etiquetarme. ¿Por qué? Porque para mucha gente había incongruencias, para mucha gente esto era un montaje, para mucha gente esto le parecía que tenía estas inconsistencias. Resulta pues que primero lo que me parecía ocioso, hoy me parece necesario hacerlo. Quizás en un primer momento pensé que no era necesario porque era una obviedad, porque era ocioso, porque era estéril. Hoy me doy cuenta que no hay nada peor que la indiferencia y que mis palabras tienen que servir para construir. El lenguaje corporal como tal, todos somos expertos, tú y yo somos expertos. ¿Por qué? Porque de esa forma nos comunicamos a través de los gestos reguladores. Tú sabes si yo estoy enojada o estoy contenta a veces con solo verme. ¿Por qué? Porque te das cuenta de mi ira, de mi sorpresa, de mi miedo, de mis emociones agradables, del tono de mi voz, de la postura, de los gestos. Solamente el 10% de la comunicación está en las palabras, el resto está en cómo lo digo. Me parece que en Ciro Gómez Leiva no solamente no hay inconsistencias o incongruencias, sino también quiero que lo hagamos juntos para que lo desmenucemos, para que poco a poco veamos cómo el gesto se anticipa a la palabra. Yo soy María Fuerza Enteno, bienvenido, quédate aquí por favor, suscríbete, dale like, comenta. Ciro Gómez Leiva reitera que alguien lo quiso matar la noche del jueves. Bienvenido. Aquí está Ciro Gómez Leiva platicando acerca del incidente que sufrió cuando trataron de quitarle la vida en su casa. ¿Por qué lo hago? La verdad es que vamos a verlo juntos. Noten cómo es una postura cerrada. Él generalmente cuando esté en el noticiero se mantiene serio, es importante conocer la personalidad, las manos cruzadas a manera de contención, por lo tanto está tratando de controlar las emociones que está sintiendo. ¿Por qué lo hago? Porque en redes sociales me etiquetaron constantemente diciéndome que creían un porcentaje de la población que miente y yo creo que es importante como ciudadano denunciar y pedir seguridad para todos. Entonces, yo no voy en congruencias. Alguien me quiso matar anoche. Alguien me quiso matar anoche y noten ustedes cómo el entrecejo, aquí el entrecejo se frunce, vemos cómo aprieta totalmente los labios tratando de controlar el disgusto, los músculos cigomáticos se tensan, incluso es un rostro de impotencia, se siente impotente ante lo sucedido Ciro Gómez Leiva. A unos 300 metros de mi casa. A unos 300 metros de mi casa y me voy a detener tantito en esta cara. Alguien me quiso matar anoche. A unos 300 metros de mi casa. Y vean la cara, es una cara de miedo. Es una cara de miedo. Las comisuras están hacia abajo. La tristeza es una de las emociones que menos se puede ocultar. Es de las más difíciles de ocultar. ¿Por qué? Porque es una de las emociones más profundas. Es diferente la tristeza a la angustia. Considero que aquí demuestra más angustia que tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza es crónica. En la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México. En la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México. Noten cómo trata de hablar con este autocontrol que lo caracteriza. Pero si te detienes aquí, refleja miedo en el rostro. El miedo no se puede inhibir. Es miedo, es angustia. Noten cómo está la boca ligeramente caída. Baja la comisura de los labios. Las mantiene abajo. E incluso parece que intenta levantar las mejillas. Y por supuesto, esta tensión en las mejillas elevadas y las comisuras. Hace que el rostro se convierta en esta expresión de tristeza. E incluso vamos a ver cómo en algunos momentos mira hacia abajo. Por lo vergonzoso que le parece la situación. Tan vergonzoso como me parece a mí o como me parece a ti. Tenemos definitivamente que garantizar la seguridad para todos los ciudadanos. No hay indicador de mentira en Ciro Gómez Leiva. Pero sí hay indicador de angustia y de miedo. Repito, el miedo es una de esas emociones que no se puede inhibir. ¿Por qué no se puede inhibir? Bueno, porque tiene que ver con la capacidad de supervivencia que tenemos los seres humanos. El miedo es lo que nos permite no exponernos a peligro. Resulta absolutamente lógico que Ciro Gómez Leiva tenga miedo. Y no digo que sea un miedo que lo paralice. Al contrario, es un miedo que lo acciona. Es un miedo que lo hace salir a contarnos en su espacio. Es un miedo que lo acciona. Pero es un miedo fundado. Es un temor fundado porque sufrió un atentado. Hay miedos reales e imaginarios. Enseña los dientes. ¿Por qué? Pues porque está reaccionando ante una amenaza. Porque a pesar de tener esta angustia y este miedo que es fundado, no se deja vencer. Ahora, vemos cómo parece que las cejas se elevan a manera de sorpresa. De cualquier manera, parece que este hombre todavía no alcanzaba a digerir la gravedad de lo que está pasando. Hay una elevación en los párpados superiores al máximo. Y por supuesto, se están tensando ligeramente los inferiores. Por supuesto, la tensión interfiere en la elevación de la cara. La boca está ligeramente abierta. Hay que tomar en cuenta que el miedo es una reacción ante una amenaza que en este caso es fundada. Noten cómo se rasca cuando dice me dispararon desde una motocicleta. Estos son apaciguadores y tienen como efecto calmar. Más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quizá pudieron haber salido disparos también de otro vehículo. No sé, no sé más. Yo manejo mi coche. Yo manejo mi coche. Aquí los ilustradores son congruentes. El Isequel va manejando. Mira hacia abajo. Me preguntaban mucho por qué mira hacia abajo. Está muy extendida la teoría que cuando mientes miras hacia abajo. Sin embargo, corresponde más a vergüenza que a mentir. La mentira genera otro tipo de reacciones en el cuerpo. Manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó desde hace seis años imagen y televisión. Es la que manejo. Es una camioneta propiedad de ellos. Esta es una expresión de miedo y de sorpresa. No tenía ninguna amenaza. No tengo pleitos personales con nadie. No tengo temas. No tengo pleitos personales con nadie. No tengo temas. Alguien me quiso. Alguien me quiso matar. Dicen, alguien me quiso. Y luego regresa a decir, alguien me quiso. Y matarlo dice mucho más rápido. De alguna forma, todavía está reflexionando. Todavía está viviendo la situación tan traumática que acaba de pasar, tanto para él como a cualquier persona. El tono de voz es pausado. Está reflexionando. Está pensando de qué forma está narrándonos esta situación. Sin embargo, por supuesto que la voz y el nerviosismo hablan que esta persona aún está en shock. Está en un estado emocional que corresponde a alteración. Por lo tanto, repito, no hay ningún elemento para no creer en lo que está diciendo. La relación ante el ministerio PUT resistió bien el blindaje de la camioneta al regresar. Es que vean la cara. Claro que es un rostro de angustia. O sea, no podemos pensar que no es un rostro de angustia. Al contrario. Al contrario. Incluso la mandíbula cae. ¿No? ¿Y por qué cae la mandíbula? Pues porque es sorpresa. Porque es miedo. Porque este señor todavía está en shock. Porque este señor todavía está tratando de digerir lo que le pasó. Yo soy Marífer Centeno y lamento mucho. Digo, yo hago lo que es noticioso. Lo sé. Sin embargo, jamás hubiera pensado que duraran acerca de este rostro. Otro elemento que es importante decir. Generalmente va primero el gesto y luego las palabras. Así fue. Este es un indicador de verdad. Cuando al contrario van primero las palabras y luego el gesto puede ser un indicador de mentira. Asimismo, la congruencia o la incongruencia. Analizar de forma agrupada. El tono de la voz. Todo esto cumple con los requerimientos más básicos para comprender que es verdad. Yo soy Marífer Centeno y repito. Lamento muchísimo la situación que vivió el señor Ciro Gómez Leiva.